Nos veremos con Weaver en la presa. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corriendo colina arriba con una bola de... No costras de ti tratando de cortarte la cabeza con una... Sprints. Andemos con cuidado, ¿sí? No debí. No debí haber dejado aquel gimnasio. ¿Ven esas luces? Ese es el ascensor que hay que tomar. Reynada, ¿cómo no recuerda conmigo? ¿Qué pasa, José? ¡Está por todas partes! ¡Ya! ¡No olviden más! ¡Nada se mueve así! ¡Es imposible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz algo! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí están por todas partes! ¿Cuántos son? ¿A dónde se fue ese? ¡Ah! ¡No nos puede estar pasando! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Nos salvamos? Eso fue... ¡Wow! Creo que estamos bien. Hay que estar bien atentos. ¡Oh! ¡Ay, amigo! ¡Oh! ¡Aquí corremos peligro! ¡Wake! ¡Llame al ascensor! ¡Yo vigilaré! ¡Oye! ¡Algo que se movía por ahí! ¡Ahí! 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 ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Pono! ¡Pono! ¡Ya vienen! ¡Ahí se me atende a mí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahí va! ¡Por Dios! ¡Eres el sol más lentos del mundo! ¡Sigue luchando! ¡Tiempo! ¡Ya casi ha llegado, güey! ¡Resista! ¡Sigue luchando! ¡Ay, no se me gustó! ¡Oh no! Casi hemos llegado Hay una entrada a la presa arriba ¿Cuál es el plan, Wade? Bueno, Weaver está loca Pero tiene algo que dejó Zane Algo que arreglará todo ¡Dios! ¿No podría ser más ambiguo? ¿Thomas Zane? ¿En serio? Es como si me dijera El coco o pie grande Sí, bueno Él fue real Ok, Wade Hay un botón ahí que abre la puerta Creo que algo se rompió Presiona el botón para poder entrar Presenta el botón está no ¿Señiga? ¿Qué pasa? ¿ scal Aguenta? ¿No lo sí se rompió? ¿Eres del batón de ella? ¿udos? ¿Qué pasa? Buena suerte. Trate de que no lo maten. ¡Bajo, muchacho! Buena suerte. La regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos seguirían existiendo. La regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos. La regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos. La regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos. La regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos. La regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos. La regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos. Decido. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que puede ser un trabajo, un hobby Me superaban claramente el número El foco podría igualar las cosas ¡Basta! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Pala! ¡Pala ahora! ¡Pala ahora! ¡Pala ahora! ¡No, no, no, no! ¡Lo logró! ¡Bien hecho! Me alegra haberme equivocado, pero fue un riesgo absurdo. No se preocupe por el ruido, aquí estamos a salvo. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra, la electricidad está garantizada y los focos están numerados. Los cambios regularmente según su modelo.